Para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó su oportunidad. En este caso se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del primer continente del 2023. Este continente inicia el servicio militar el próximo 12 de febrero, pero para ello realiza una cordial invitación a la próxima jornada de exámenes de aptitud psicofísica que se van a realizar en el Archivo Departamental del Cesar el próximo viernes 20 de enero. Allí vamos a estar con un comité médico realizando la jornada de exámenes de aptitud psicofísica. Los jóvenes que estén interesados se pueden presentar. De aprobar esta jornada de exámenes médicos inicia en el servicio militar como lo dije anteriormente el próximo 12 de febrero. Relativamente la documentación que los jóvenes deben llevar es fotocopia de la cédula de ciudadanía amplia del 150 a color. Inicialmente esa es la documentación. Dentro de los requisitos está el tener 18 años, está entre 18 y 23 años, ser soltero, sin hijos, sin antecedentes judiciales, tener como mínimo sexto grado de bachillerato y pues el requisito más importante es tener esa voluntad, esa vocación de servicio para ser parte del primer continente del 2023 con su Fuerza Aérea Colombiana. En cuanto a los beneficios, pues el joven durante el servicio militar, ya sea en modalidad bachiller 12 meses o en modalidad no bachiller 18 meses, le son sus necesidades básicas en cuanto a alojamiento, vestuario, alimentación. Reciben una bonificación equivalente a un 30% de un salario mínimo legal vigente, son afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares y el tiempo que ellos estén les son computados en tiempo para pensión. Esos son pues prácticamente los beneficios. En cuanto a la capacitación, estos jóvenes reciben dos tipos de capacitación, la capacitación militar y la capacitación complementaria. Esta capacitación militar va enfocada a la parte de seguridad aeroportuaria, en la cual ellos reciben cursos como guía canino, operador de medios electrónicos, escolta militar, bombero aeronáutico, entre otros. Y en cuanto a la parte de la capacitación complementaria, hay un convenio entre el SENA y las fuerzas militares en el cual el SENA le dicta cursos complementarios como panadería, atención al cliente, archivo y correspondencia, trabajo en alturas. Es una capacitación global, integral, digámoslo así, pues para cuando el joven termine de prestar su servicio militar, obtenga su libreta militar de primera clase, sus certificados de las capacitaciones en seguridad aeroportuaria y la capacitación complementaria, pues para que sea un poco más fácil poder acceder a una vía laboral. Entonces, pues cordial invitación para los jóvenes de Valledupar y del Departamento del Cesar para ser parte del primer continente del 2023. Para mayor informe nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-365-6019 o nos pueden consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co. Recuerdo nuevamente la invitación, próximo viernes 20 de enero, 7.30 de la mañana, archivo departamental del Cesar, detrás de la gobernación, acá en Valledupar. Jornada de exámenes de actitud psicofísica totalmente gratis para los jóvenes que deseen hacer parte del primer continente del 2023. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa?